Poco, me parece poco Tenerme que aprender que siempre estás Loco, me volvería loco Por cada vez que llevo y tú no estás Una y otra vez sería capaz de contemplar Cada lunar que adorme en ti Cada despertar Una y otra vez sería capaz De dibujar y serpicar Con un pincel El mar de tu mirar Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Otra, te contaría otra Si por cada mentira me amaras más Llanto, te quitaría el llanto Debajo del paraguas del verbo amar Una y otra vez Una y otra vez sería capaz De contemplar Cada lunar que adorme en ti Cada despertar Una y otra vez sería capaz De dibujar y serpicar Con un pincel El mar de tu mirar Si son los celos Los que amo y maldigo Que me den un castigo Que me quemen con hielo Y que me roben las letras Para decir que te quiero Pero si te quiero Que me adormes con besos Que me dejas un beso Que me rías las gracias Que me digas te quiero Que no sea un mal sueño Y una y otra vez Sería capaz De contemplar Cada lunar que adorme en ti Cada despertar Una y otra vez Sería capaz De dibujar y serpicar Con un pincel El mar de tu mirar Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Poco Me parece poco Me parece poco Tenerme que aprender Que siempre estás Para cantar